Desde el mes de marzo, el Sistema de Bibliotecas de Arkansas Central ha estado celebrando el décimo aniversario de la Biblioteca y el Centro de Aprendizaje Infantil Hillary Rodham Clinton, localizado en el 4800 Webb 10th Street en Little Rock, con una serie de eventos que se finalizan en julio. Todos los eventos son gratis y abiertos al público. Se le insta a la comunidad que durante este verano aprovechen de todas estas actividades disponibles para los más pequeños del hogar. Puede encontrar más información en su página de Facebook como Carl's Children's Library and Learning Center, donde podrá acceder al calendario de las próximas actividades infantiles.